y viajemos a la frontera de nuestro país al estadio Santa Lucía de Malacatán San Marcos donde este domingo se dio la presentación del conjunto de los toros de Malacateco este domingo 23 de julio a una semana del inicio del torneo nacional un equipo de Malacateco que viene con nuevos bríos para esta nueva temporada la contratación de su técnico Mauricio Wright que ahora pues tiene ahí la dirección técnica y así alineó el equipo de Malacateco este día domingo Manuel Sosa en la portería Jorge Matul, Sixto Betancur, Manuel Moreno, Wilmer García el retorno del mexicano Ricardo Rocha con el equipo de Malacateco John Hurtado, Kengui Velázquez que también va a vestir ahora la camisola de los toros de Malacateco Edward Santelis, Andrés Lescano que viene del equipo de Carchá y Juan Manuel Valenzuela ahí las posibilidades entonces del técnico y así era el once inicial para enfrentar al equipo de los gallos de San Pedro que ahora pues lo hacen en segunda división acá el de Repólito Fuentes con la posibilidad y así se iba en esta tarde calurosa ya en el estadio Santa Lucía de Malacatán San Marcos cero por cero el partido en la primera parte para lo que era este encuentro y en el segundo tiempo pues vendrá la única anotación del partido ya casi al final pues fue un equipo que dominó el conjunto de Malacateco en este partido de presentación que por cierto el próximo fin de semana lo hará de local en el arranque del torneo recibiendo al conjunto del deportivo Xuchitepeques a las 12 del mediodía del próximo domingo 30 de julio para lo que es entonces el arranque, el inicio de la nueva temporada del fútbol guatemalteco que vamos a ver si al final trasciende o no, se quita la suspensión o no que va a pasar con el fútbol guatemalteco pero de momento pues arranca el torneo local y vamos a ver que ocurre con los equipos que se están preparando y bueno han tenido las semanas intensas de trabajo en pretemporada en la estructuración de lo que es el equipo en cada una de sus líneas el cuerpo técnico ahora pues Mauricio Roquea tuvo una posibilidad de estar con el equipo de Malacateco vuelve a nuestro país para poder dirigir a este conjunto de los toros de Malacateco luego de que estuvo con el equipo de Municipal y ahora pues entonces retorna para pues dirigir al conjunto de la frontera de nuestro país poca llegada del equipo de San Pedro algo ahí pues muy flojo realmente este conjunto de segunda división y al final pues va a venir la única anotación del partido directamente a través de Sixto Betancourt pues se iba a dar la anotación al minuto 37 balón que queda acá en lo que es el área chica y ahí atento a la jugada para poder definir Sixto Betancourt con la única anotación del partido para lo que fue entonces este encuentro de presentación y de preparación para el conjunto de Malacateco que reitero el próximo domingo jugará de local recibiendo al Deportivo Xochitlpec ya en el arranque de la temporada torneo apertura 2017 2017 acá en nuestro país fue así entonces como se dio este encuentro este día domingo y vamos a ver pues poco a poco como las jornadas se vayan dando los equipos pues también se van a ir mostrando en cuanto a la participación ya lo que se pueda dar directamente en este torneo de apertura del fútbol guatemalteco ha sido entonces lo que ocurrió esta tarde allá en el estadio Santa Lucía en la presentación oficial del cuadro de los toros de Malacateco